Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Diminium desde Hero Seek Si, de nuevo, porque me quedé un poco jodido la verdad Porque no íbamos mal con el otro vídeo La verdad que luego después cuando lo subí le habéis estado dando un montonazo de apoyo Y me quedé un poco tocado con el tema de que morí con unos pinchos al final Que en verdad que me dejaron por ahí el comentario diciéndomelo Dice, tío, te has dado los pinchos Yo que sé, o sea, no controlé cuanta vida tenía Y no tengo mucha costumbre todavía de ese manejo, digamos, de la vida en ese personaje en concreto Y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado Pero vamos a jugar otra partidita y vamos a echar una pequeña run Y a ver qué tal se nota esta vez Así que vamos al lío Igual que la otra vez voy a jugar con mando Si es que le apetece al mando trabajar, ¿vale? Esto son las cosas que... Una cosa es lo que a mí me apetezca hacer Otra cosa es lo que le apetezca hacer al mando, ¿vale? Vale, ya está, ya está, ya está funcionando el mando Perfecto Venga, pues vamos a coger de nuevo al piromano Y vamos a ver qué tal funciona, ¿vale? Bueno, como os comenté Volvemos a empezar todo exactamente igual en el mismo sitio Tengo todavía lo que es la bola de pinchos Puesto que no he muerto Así que sigo teniendo esa bola de pinchos Y tenemos por aquí los distintos sitios a los que podíamos ir, ¿vale? Desde aquí lo que estoy viendo es que no puedo ir directamente a los campos de batalla Lo cual me fastidia un poco Pero bueno, vamos a entrar desde el primero y vamos a ver si podemos completar todo esto Lo que estoy viendo ahora, eso sí Es que tenemos otra vez por aquí a todos los enemigos Así que nada, pues nos dedicaremos a limpiar de nuevo el mapa y ya está Qué guapo estaría disparar las habilidades hacia donde haya enemigos Estaría muy guapo, me encantaría Vale, vamos a ver por aquí No sé si en un momento dado me han dejado ir otra vez al mismo sitio Por el tema ese precisamente De que está digamos capado porque he muerto O porque es Pero vamos, el caso es que no podía entrar Vale, cuidado con esto De todas formas también es cierto Que cuando jugué la partida Hice una cosa un tanto Por favor, quiero avanzar Vamos a coger esto de aquí Ahora es cuando me muero en el principio del vídeo, ¿sabéis? Todo probazo Que a ver si me entendéis Que no sería tan extraño que ocurriera, ¿vale? O sea que tampoco Que tampoco lo vamos a poner como algo en plan de Oh, Dios mío, eso nunca ocurrirá Sí, 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 sí Soy muy capaz Me conozco Vamos a matar todo esto Y hay que tener en cuenta que estos enemigos Precisamente poderosos no son Pero hay que tener cuidado Tengo 900 de vida O sea que en ese sentido deberíamos ir bien Pero ya sabéis Cosas Cosas suceden Yo muero Se vienen los jajas Y todo ese tipo de cosas Así que con cuidado Porque la verdad que Me dio mucha rabia Porque justo además Hice Hice una prueba de grabación Y en esa prueba de grabación Corté el vídeo Y corté el vídeo Porque me había pasado tanto juego O sea Desde el punto de que Me acabé todo el primer boss Y todo con el Con el nigromante Y dije No me apetece subir esto ¿Sabéis? O sea La típica tontería esta de No quiero subirlo porque me he pasado demasiado Pues Toma En toda la boquita, ¿sabes? Bueno, más uno a todos los talentos Y tenemos por aquí 15% más de velocidad de movimiento Y un 25% más de velocidad de ataque Que No es que se note mucho Para que no vamos a engañar Pero no está mal Vale, vamos a equiparnos el casco este Que tiene una pinta Bastante curiosa Además es equipamiento superior Y vamos a continuar por aquí A ver qué ocurre Venga Tengo por aquí más bosses Y más cosas Eh Me ha sorprendido mucho Y os lo digo en serio Me suele pasar Bastante Más a menudo De lo que me gustaría El tema de Haberme encontrado ahora Con tanta gente Que os ha encantado el juego este Cuando es un juego Que en realidad Ya estaba subido al canal Vale Que me ha dado un 10% más de daño Madre de Dios, tío Cómo me estoy poniendo Socio Vale, no me sirve mucho Lo que me han dado Pero Pero el tema de la bendición Me viene Puturru de fuga Que se dice Bueno, como os iba diciendo Me sorprende mucho No No es una crítica Ni nada por el estilo, ¿vale? Pero es el hecho de que En un momento dado Subo un juego Y a lo mejor Pues no la hace nadie Ni puñe Pero caso y tal Y luego resulta que cojo Lo subo al X tiempo Y es en plan de Oh, Dios mío Qué juegazo Pero no sé Si es el mismo a la otra vez Pero Pero bueno También excepto que A ver, pues Es lo típico Que pasa en este canal Es un canal pequeñito A lo mejor Por lo que sea Pues no ha coincidido Que lo hayáis visto En su momento El vídeo Tal Lo típico, ¿vale? Entonces No es No es crítica Pero Pero sí es curiosidad Más que nada Vale, vamos a empezar A ver si puedo Subir ya por aquí algo A ver si me empezarán a dejar Creo que tengo que subir Todo esto Al máximo Y ya a partir de ahí Me empezarán a dejar Subir Aquí algunas cositas Pero bueno El caso es que Seguimos subiendo nivel Seguimos subiendo habilidades Y esto va Va a pegar Lo que no está escrito Lo cual me apetece Enormemente Venga, por aquí hay más enemigos Y esto antes Se hacía con Formato de oleadas ¿Sabéis? O sea Tenías que ir matando Todo esto Pero eran unas oleadas Que iban saliendo Cada Pues cada X segundo ¿No? Tú podías activarlas Podías Si por ejemplo Ibas muy fuerte Te dijeras Pues que voy fuerte Pero más que el vinagre Pues cogías Esté activadas Todas las oleadas De golpe Y así salían Prácticamente todos Hasta Hasta casi el boss ¿Vale? A ver Que me he quedado Un poquito encerrado Con la No se puede romper Por cierto No, ¿verdad? Bueno Ok Tiene un pequeño delay Una vez que cae al suelo A ver Por aquí hay algo También que podemos entrar La copper beam Esta Esto es lo que os digo Del minijuego Que no me gustó Pero que no tuvimos oportunidad De verlo En el último vídeo Porque es Como un poco rariete El punto En el que le tienes que dar Es un poco Raro No sé Es que no No sé explicarlo Pero es como que Tiene un poquito de delay Cuando le das A ver Madre mía Ah Como tiene que hacer La animación El personaje Desde que tú le das Al botón Que es más o menos Cuando calculas Hasta que te hace La animación Pues pasa un rato Jesús Pues no vamos a tardar Aquí tiempo Entonces no me termina De convencer El sistema ese Por eso que os digo Venga Vamos a cargarnos Todo esto Vale Primal belt Basurilla Básicamente Ya sabéis Los objetos grises No los recojo No me interesan Un poquito por aquí Que miremos Pero vamos Yo creo que ya Más o menos Hemos mirado Todo lo que Todo lo que hay Si acaso Que queramos Terminar de rematar Un poco por aquí Esperamos Más o menos Está todo limpito Llévate esto Y Esto no se activa ¿Verdad? Vale Ok Pues Almost done Más o menos Creo que está todo Así que ya de aquí Nos vamos Y vamos a la siguiente zona A ver Me han quedado por aquí Estos Y tres El último Ok Pues Creo que está No veo No veo por ningún sitio Más Más opciones Así que nos vamos a ir al siguiente Creo que aquí no hay No hay miniboss Como hubo en la última partida Me voy a separar un poco el micro Disculpad si de vez en cuando Parece como que chillo ¿Vale? Pero no es que chille Es que a lo mejor me echo un poco parlante Y Y a ver Pues el micro Aunque lo tengo puesto Para que capte Sonido Digamos Entre comillas No muy fuerte Pero aún así Pues Tengo un chorro de voz Bastante potente Sobre todo si me pego al micro Vamos a cargarnos Todo así rápido Que total Para eso está Venga Cogemos el waypoint Activado Buah Que guapo estaría a matarlo Vale Perfecto Pues me dio rabia Os lo digo en serio El tema de De morir De esa forma tan tonta Cuando es un juego Que Técnicamente A ver Los personajes son diferentes ¿Vale? Cada Cada personaje Es un mundo Porque por ejemplo Con el nigromante Es bastante sencillo O sea Pero bastante Bastante sencillo Porque Prácticamente lo que te dedicas Es a sacar esqueletos Y que te cubran O sea Se ponen por delante de ti Y no tienes que Ligarte mucho más Vale Lizir de vida Bendición Más 150% De experiencia ganada Ya está Vamos a recoger esto Vale Pues esto es un regalito Todo esto de la experiencia Ahora mismo Es un jodido regalito Recogemos Por aquí todo este oro Con la fogata Creo que no se puede hacer nada ¿Verdad? No Vamos para acá Y vamos a mirar Por aquí arriba Voy a quitar El mapa Disculpadme Porque de vez en cuando Lo dejo Porque a mi Entre comillas Como que no me molesta Porque estoy pendiente De lo que hay al fondo ¿Vale? Las bendiciones Por cierto No son Ineternum memoria Las bendiciones son Hasta que se acaba Hasta que se acaba El tiempo ¿Vale? Ahora mismo Me quedan 9 segundos De esa bendición Pero Pero está bastante Bastante fina Lo que pasa Que no hemos encontrado Ningún enemigo más Así que Entre comillas Como que se ha perdido La bendición A lo tonto Pero vamos ¿Qué le vamos a hacer? Vale Cacote Me quedan Cuatro Llaves Normales Dos De las De las De cristal Y ya os dije Por lo menos Dos de cristal Debemos de llevar Al Al boss Porque Dos cofrecitos Si cabe la posibilidad De que salgan Ya no le he dado A nadie Ahora Gracias Estas potas Me mejoran Venga Vamos a ello Por aquí De momento No tenemos Nada Que mejore Nada 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 Vale Sigamos Cacote Eso es lo que había Y hay muchas veces Que me despreocupo Y me despreocupo Demasiado A lo mejor Del tema este Que os digo De De los pinchos Y tal Porque Hace poquito daño Y entonces digo Bueno Pues no pasa nada Pero claro Te empiezas a llevar Un golpe detrás de otro Y de pronto Cuando te quieres dar cuenta Dices Oye Espérate Que me están reventando La cabeza Pero abocaos Y me pasa lo que me pasó El otro día Pero porque vas confiado Porque de normal No te quitan No te quitan tanto Vale Por ahí podemos bajar A una mazmorra Y nos vamos a meter Of course Vamos a ver Que tenemos aquí Vale Bueno Lo primero que deberíamos hacer Es intentar limpiar En la medida lo posible Vale Vale A ver Champions Muertos Ok Vale No hay nada Interesante Por aquí Que haya caído El El Skull Cap Es lo único Skull Cap 4% De Fuerza 4% O sea 4 de manada Por segundo Y 4% De resistencia Mágica Bueno Yo que sé Está un poquito mejor Tampoco es nada Al otro mundo Vale Apendo Cuidado con esto Level 12 Bien hecho Vale El amuleto Le había puesto yo esperanza Pensaba yo que iba a ser algo mejor De Mitty Susie Este Lo he tenido Lo he tenido De vez en cuando Explota Vale A ver Sería Ir allí Para conseguir Un cofre Normal No me trae Mucha cuenta Creo yo Vale Pues sale Por no traerte cuenta Y me acabo de dar cuenta Que tenía que ir igualmente Porque teníamos que abrir esto Así que Bueno Cosas que pasan Vale Estupendo Vamos para acá Nos metemos por aquí Un boss Cuidado Kinkorga 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 No hemos llegado ni a verlo Madre mía Kinkorga Todo lo que me ha dado Y lo poco que ha durado Vamos a ver Tenemos por aquí El golden amulet Este Que no me interesa Evidentemente Esto no me interesa No me interesa 10 de fuerza 6 de mana por segundo 2% de critical rate No No por poco Pero es un no Ok Sigamos así Vale Y que no están por aquí 1% armadura Y 10% más de fuerza O sea 10 más de fuerza Perdón Venga Pues podemos A los campos de batalla De vez en cuando Este tipo de sitio Os interesa mucho hacerlo Porque ya veis Que dan bastantes mejoras Vale Me acabo de dar cuenta Que tenía una misión Que era la del tema este De hacer el socket A los enemigos O sea Hacerles Un electro shock Pero Pero no llevo La habilidad Del electro shock Llevo La otra Que es La especie esta De De bola Que va rompiendo Todo Y que por cierto La estoy utilizando Poquísimo A ver Tiene Buena reutilización Ah No sé Es que Tampoco es que Me vuelva Loquísimo La habilidad esa Evidentemente Teniendo cosas De este tipo Pues las otras habilidades Como que se te quedan Un poco Ahí En plan Es un poco más Más chusta ¿No? Digamos Para que me separe Un poco el micro Es que me meto Aquí delante Chicos Tengo la costumbre De grabar Con Con los micros Antiguos Vale ¿Esto aquí lo hemos hecho? Si ¿No? Esta es por la que Nos hemos metido antes A ver Si yo creo que si Que esto está hecho Si porque no veo otra En el mapa Así que esta tiene que ser Venga Podemos para arriba Battlecruiser The pumping packs Vale Por aquí es por donde Tenemos que ir Al siguiente camino Y Creo que a nivel De enemigos Ya estaría Así que nos vamos A ir directamente Al camino De las calabazas Venga Vamos para adentro Y al lío ¿Estás perdiendo? No No Vale Nuevos bichos Que como veis Dificultad Dificultad De momento No dan Vale Son 78 de vida Les estoy metiendo 150 con cada golpe Ojo Vamos a quitar ya esto A ver Hasta luego Hasta luego Hasta luego Es que es una burrada Lo que quita ahora mismo Por eso me dio tanta rabia El tema de Que me matarán Porque es que Os lo prometo No No me lo merecía No puedo decir otra cosa A ver Me lo merecía En el sentido de que Lo jugué mal Porque fui Muy despreocupado Pero yo que sé Vale Por ahí hay cosas interesantes Ya de momento Tenemos unos guantes Que molan Vamos a verlo Guantes Sin globes 21 armadura 2% de vida Por golpe 4% de daño crítico 5% de daño De fuego Están Evidentemente Muy bien Están muy bien A ver Me ha tocado algo más Interesante No verdad Ok Pues venga Prosigamos El hot water Oh Hot water Que está saliendo Lo estoy recogiendo Porque hace la otra misión Vale Hay que recoger Potes de estos Vale Bastante bien Vamos a cargarnos A estos señores Cuidado con Los ataquitos esos Ahora vamos por aquí Vale Jarro de moscas Pues me lo voy a llevar Di que si Lo tenemos por aquí Nada Caca ¿Cuántas llaves tengo? Tengo dos llaves Solamente Pero vamos a abrirlo Vale Y por aquí Ha caído algo más ¿No? Bueno Cacote Pero de momento El objetito ese Que ha salido Me interesa Esto es una Es un locurote Quest completada Otra cosita menos Y vamos Muy fuertes Ahora mismo Así que esperemos No cagarla En ninguna En ninguna Cuestecilla De esas Cuando digo Cuestecilla Me refiero a Quest De esas chungas Espero no cagarla En ninguna Y Terminar esto De una forma Guay Venga Vamos a ello Vale Vamos a probarlo De las Moscas Uy dios Es que mira que sitio Tío Es que te lo ponen Venga Moscas Ah mira Es como un halo Me he convertido En guppy Y me he imaginado Estas moscas Pues van Van haciendo daño A todo A todo lo que hay a su alrededor Ok ¿Qué es esto? Vale Entrar a la A la mazmorra De Venga Pues vamos a ello Ey 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de entrar Y que directamente me esté esperando Gente? Venga A pastar amigo Y cuando quieras Le pegas el susto A otro Vale Bastante bien Esto lo malo que tiene Es que entras en un sitio Estos Y vienes un poquito Flojo Y Y bueno No te digo nada Que puedes comer aquí O sea No te digo nada Y te lo digo todo Venga Level 13 Me llevo el heavy cannon Ese Vamos el sitio Está Que te cagas Vale Ojo Ojo Vale He pillado el staff Y el armet este Me sirve A ver Eh ¿Dónde está El armet ese? He recogido algo Que ponía armet Pero No sé qué es Y de todo esto no es Evidentemente Bueno Vamos a matar todo esto de aquí Y ahora Ahora procedo Es que están por aquí Los poses estos Y hay que ir con Con cuidadín Pero vamos Esto es Destrozar y ya está Ir recogiendo Por lo que estoy viendo Snacket boots Vale Una llave de cristal Bastante bien Vamos a pegarles ahí Un Un buen Tamarrazo Venga Perfecto A ver Vamos a recoger Aunque sea un poco así A lo yolo Y ahora Pues echamos un ojo ¿Vale? A lo que hemos recogido Pero vamos Por lo que estamos viendo Por aquí Hay muchas cositas Aquí Estos aparecen con un Símbolo O sea Aparecen como Como si fueran especiales O algo así ¿Veis que aparecen con un Con un brillito? Cosa que los otros No tienen brillo No sé exactamente Qué será Wow Wow Madre de dios Vale Y eso de ahí Que creo que era El El jefe El jefe De este área Y ha comido una Que telita Vale Pues ya estaría Bastante bien Bien combate Venga Todo esto No lo llevamos Qué burra de dios Vale A ver un segundito Vamos a mirar Por si acaso Tengo algo por aquí Que me mejore No sé dónde está Lo del De verdad Que es que no sé Cómo se llama Aparece aquí El staff El book of spells Ese Plast Tal 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 Estos son los Cain Pero he recogido Antes uno Que no sé dónde está Que tenía pinta De De mejorarme Porque además Lo he visto ahí En el menú Que parecía Como que me mejoraba Demon hide De charm 8 de maná Por segundo Ese también está Chulo Lo que pasa Que evidentemente Me interesa Infinitamente más El que llevo Como no sé Algo por aquí No pero estos Son metal guard Que estos Más o menos Los tenemos Fichados Y por aquí Tampoco está Pues os lo prometo Yo sé que he recogido Algo Armet Esto ha sido Mira, mira, mira Este es Vale, esto da Cuatro armaderas Y tres de daño De fuego Uy, pero está mejor El que llevo El Skull Cap Aunque viene como que Hago más daño Y todo eso Pero Pero me gusta Más el otro objeto Nada Viene como que me mejora Pero no Y aquí ¿Por dónde se sale? A ver Es que no he visto Por dónde está La salida Normalmente suele estar Aquí al final Pero no veo Ah, vale, vale, vale Que es que es ese agujerito Ey, ey, ey Ey, ey, ey No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Uf Venga, muérete Cuidado con eso Pero, tío ¿Qué coño es esto? O sea, he entrado En una puñetera habitación Que está petadísima De enemigos Madre de Dios Gracias por avisar, eh Vale Se murieron Me queda este Estás a puntito De morir, amigo Vale Madre de Dios Vale Inventor y full Vamos a empezar a tirar cosas Pero, tío Entrar en un sitio Y que te encuentres Con cosas de estas De verdad que A mí me Me mata Bueno Literalmente, ¿vale? Pero, aparte Vamos a tirar todo eso Vamos a cogernos El Warhat Eso, nada El Magic este, sí Eso también Llaves De todo eso nada Cofre Bueno Nada del otro mundo La verdad Ok Y los Warglobes Los Warglobes Estos sí que parece Que me mejoran Vale ¿Y por dónde Se sale de aquí? Pregunta del millón ¿Aquí hay algo más? Sí El Steel Band este Vale Vamos a ver Vamos a ir por partes Tírate por aquí al suelo Todo lo que no te sirva Todo esto aquí A partir de aquí Podemos empezar a tirar Vale Y ahora A ver si soy yo capaz De recoger de aquí La Steel Band A ver Uh A la primera Vale Y ahora Vamos a mirar Dentro de esto Por aquí he visto uno Que parecía Que me mejoraba algo Este Vale 15 de vida Por segundo Un Tan Y 3% De resistencia física No me interesa Me voy a quedar con el otro Ok Venga Pues vámonos Y allí ¿Cómo se llega? Vale ¿Cómo se sale de aquí? Me gustaría salir de aquí La verdad O sea A ver Sé que se sale Por este lado De aquí Pero lo que no sé Es cómo llegar A A Aquel cofre Vale Entonces entiendo Que ahora Para salir de aquí Viendo el agujerito Será por aquí Y ya está Ok Vale Pero bastante bien Muy rollo diablo El tema este De encontrarte de pronto Con una mazmorrita Vale Por aquí se va Al pueblo Por aquí nos queda Gente por matar Y esto de aquí Es que está súper tentador Pero es que me voy a quedar Sin llaves Venga Vamos para adentro Anda A ver si tenemos suerte Nos tocan cosas interesantes Ey 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 Que eso es un mímico Vale Sinceramente No creo que haya merecido La pena Y ahora llevo El devil horn Este que pone Curser Pero no sé exactamente En qué sentido Me ha Me ha maldito O maldecido O como le queráis decir Vale Vamos a ver Eh Esto habría que continuar Por aquí No entiendo Vale Efectivamente Esto es la continuación Ok Vamos a ello Este vídeo me va a salir Supongo Si no ocurre nada extraño Un poquito más largo Que el otro Vale Te os pido disculpas Antemano Pero sabéis que Es por una buena causa Que es el tema De De pasarnos esto Debería de ir Eso si A A vender Porque voy cargado Hasta los trenques Y si que debería De plantearme El tema de encontrar Donde está El El acceso De este sitio E ir a vender En un momentillo Vale O sea que Vamos a intentar Encontrarlo A ver si podemos Hacer por aquí Eso que sale De vez en cuando Que Son como explosiones Desde Desde mi Digamos Eso es el Es el sushi Ese Estamos bastante bien Bastante fuertecitos O sea que En principio No deberíamos de tener problemas Para pasarnos nada De todo esto En principio Y El problema Lo tengo Como siempre Con mi Nemesis Que son Todas las cosas Que hay alrededor Vale Ya hemos encontrado El portal Así que Perfecto Activa este portal Vale Y ahora si Vamos a volver En un momentito A la ciudad Vendemos todo esto Y volvemos Vamos a ver Sharkaster Lo primero Toma De puta madre Mira todo lo que me ha dado Vale Y aparte me ha dado un café Gracias amigo I love you Vale Vamos a ver Por aquí Al vendedor Sell items Y comencemos Con la venta A partir de aquí A partir de aquí A partir de aquí Vale Esto tardamos poquito Vale Es un segundito Vender todo esto Sigilos De estos También Fuera Pociones Fuera Y por aquí De todo esto Venga Pues ya está Suficiente Vámonos De village Y ya desde aquí Vamos al king's garden Que realmente Podría ir ya Vale 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 Venga Perfecto Ya tengo 20 de 50 De lo del copper ore Seguimos recogiendo Por aquí Cosas Eso no me interesa Y por aquí Está el acceso A king's garden Voy a ir ya Vamos a ir a por el boss Porque creo que en línea general Vamos bastante bien Vamos fuertes Y tampoco necesito Entretenerme demasiado Lo que sí que vamos a hacer Antes de ir Va a ser Subirnos por aquí Esto Y esto Vale Vamos a empezar a subir ya por aquí Cosas Y así tenemos una habilidad más Para empezar a utilizar Que sería esto No sé si lo habéis visto Hace como una especie de círculo Un círculo de De fuego alrededor Y Para cuando me pillen así Oleadas Pues es un Uh 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 28 de vida Después de cada muerte Y este que no me lo he puesto Es un 3% De reducción de daño Que también está muy bien Por cierto Nos vamos a poner esto Pues me faltan unas botas Para llevar el equipamiento Completo de A ver Cuidado que es inmune Para llevar el equipamiento Entero dorado Vamos bastante bien Esto Cuando lo probéis el juego Ya veréis que Que a ver Que en general Se suele notar Siempre Poderoso al personaje ¿Vale? O sea que no es una cosa No es una cosa Que Que no se note así Es cierto que sí que se nota Pero También es cierto que Que con cuidado ¿Vale? Joder ¿Quieres dejar de acercarte Y abrir Lo que no debes? Tío He cogido cuatro putas llaves Y se han abierto Los cuatro putos esos Sin acercarme Que rabia eso Venga Vamos a ver A ver Que tenemos aquí Moscas Tío es que He gastado ahí Un montonazo De llaves A lo tonto Pero no porque Yo haya querido O sea que es que En cuanto Pasaba cerca Sin hacer O sea Es como que No le tienes que dar Al botón Para Para que te haga el efecto Ni nada por el estilo Sino que automáticamente Ya Lo toma como que Si por proximidad Está acercado a un cofre Lo abre No tienes que hacer Luego después Un poco más de hincapié En que entre Ni nada por el estilo Joder La mosca de laverno Tío No era capaz de darle Aunque veáis Lo del metalwar Que me mejora Es un escudo ¿Vale? Y no llevo escudo Estoy jugando sin escudo Estás muerto Vale De aquí Podríamos intentar Abrir esto Vaya puta mierda De cofre Antes para hacer Al jefe Tenías que matar A todos No sé si Ahora esto Seguirá siendo igual Vale Estupendo Y ya he visto Por ahí El acceso O lo que creo Que es el acceso Pero luego No me están dando Muchas cosas Ahora Vale Vamos a ver por aquí Y Gurag's throne Vamos para adentro Esto sería ya La mazmorra La mazmorra final ¿Vale? La mazmorra del jefe Vamos a ver Que tal se porta Gurag Y a ver cuanto no dura Bastante bien por aquí esto Cuidado con los Sub-sub-sub-shooter Estos Vale Otro fuera Otro fuera Que pena Pensaba que me iba a mejorar Realmente Lo he visto Y ha sido como Oh Si Pero no Vamos a ver El steel shield Claro Steel shield Claro Lógico Los escudos Evidentemente Me mejoran Todos Pero porque no llevo escudo Vale Hay que limpiar Todo ¿Vale? Los dos laterales Para que Podamos abrir Lo que es la La puerta Esta Arpón Demonite Nada Level 16 Estupendo Nos viene muy bien Esta subida de nivel Para entrar con un puntito Con un puntito más Venga Vamos a ello Otorga A los proyectiles Del Piromaníaco Una oportunidad De dejar Una Estela De fuego ¿Vale? Que daña lentamente A los enemigos Y esto Que simplemente Lo de la Lo de que Castea Una nova De fuego Que es la La habilidad Esa que Que hemos visto Esta Básicamente No Perdón Esa no Esta Que la estoy utilizando Muy poco La verdad Y para oleadas Estas así Tipo eso Pueden estar bien A ver Póngate esto Estupendo Ojo que llegamos al boss Ahí va A ver cuánto nos dura Pues madre a poco Madre mía Burak Eres un Come mierdas No me han dado Nada interesante Tío Nada interesante A ver El metal ring Este Bueno Vale Nos podemos llevar La jeringuilla Esta No se que lo que hace Tío Vaya mierda De recompensa Socio Pensaba Os lo prometo Que me iban a dar Algo interesante No me han dado Nada 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 Literalmente Nada Bueno Pues nueva zona Y lo dejo por aquí Espero que el juego Os esté gustando Intentaré esta semana Jugar alguna otra partida Para que lo continúe Si veo que os sigue gustando Tanto el juego Pues lo seguiré subiendo Y ya está Y seguiremos avanzando Y viendo más cosas Ahora tendríamos esta Siguiente área Que ya veis que estamos en Danzor Podéis ver el total del mapa O sea Nosotros ahora mismo Lo que hemos descubierto Ha sido hasta Kingsgarden Que es ahí a la izquierda Y luego podéis ir viendo Cómo va creciendo todo Vale Fijaos todas las zonas Que tenemos por aquí Para ir investigando Pero fijaos hacia la derecha Todo lo que hay O sea El juego Es amplio Es grande Tiene también un sistema De season O sea que en un momento dado Se puede Se puede jugar Contra otros jugadores Etcétera Y es interesante Así que Espero que os esté gustando Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao